...seguir recorriendo las calles las 24 horas, porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar, ayer, hoy y siempre. Y vamos Vicente López. DCT Argentina. Alarmas con la última tecnología controlada desde tu celular. 0-810-555-8822. DCT Argentina.com.ar DCT va más allá. Jordan, ¿cómo va? Buen día. Hola Eduardo, buena mañana para vos. Buen arranque también de semana para los oyentes de Primero lo Primero. Bueno, muchísimas gracias. ¿Con quién empezamos? ¿Con qué protagonista empezamos? Bueno, hay muchos títulos, pero me parece que el principal es River, porque es el puntero del campeonato. Primero, porque tenía una parada difícil en Junín, ante Sarmiento, que le había ganado hace poco en cancha de River. Pero cada día está más maduro este equipo de Michelis, cada día se conoce más y mejor la idea. De mitad de cancha hacia arriba no tiene problemas, tiene cada vez mejor funcionamiento. Nacho Fernández empieza a ser el director de orquesta de este River, que lo tiene atrás a Enzo Pérez para respaldarlo. Que tiene a Lucas Beltrán en un momento excelente. Lleva cinco goles en los últimos cuatro partidos. Este chico que cada vez empieza a parecer más la radiografía de Julián Álvarez. Eduardo, vos dirás, Jordán, qué exagerado. Pero es el primero en defender, en presionar, en ir a chocarse con los rivales. Y después, a la hora de atacar, no solo ayer hizo un gol de penal, sino que genera situaciones, obliga a los arqueros rivales. Está en un excelente momento. Por eso de Michelis decidió que él sea el titular sobre Salomón Rondón y sobre Borja. Dos delanteros extranjeros que ganan muchos mejores sueldos que él. Pero River ganó un partido interesante. Se marcaba rápido esto de que juega bien de arriba, de mitad de cancha hacia arriba. Porque atrás sigue teniendo falencia. Me parece que el problema que tiene este equipo todavía es que le llegan y mucho. Ayer Armani fue importante. Toledo también cerró un gol increíble en el comienzo del partido. Pero River se acostumbró a ganar y cada día juega mejor. Triunfazó en Junín por 2 a 0. Bien, perfecto. Boca también estapa. No sé si debiera ser Instituto, ¿no? ¿Perdió Boca o ganó Instituto? Vamos a decir las dos cosas. Porque Instituto ganó. Es un partido histórico para el equipo de Lucas Bogaglio. Que volvió a primera después de más de dos décadas. Y que pisó la bombonera. ¿Sabes cuándo había sido la última vez que Instituto ganó en la cancha de Boca? ¿Cuánto? Hay que remitirse a la temporada 86-87. El técnico de Boca era el zurdo Mario Nicasio Zanabria. A Instituto lo dirigía Juan Carlos Montes. Fue victoria 2 a 1. Mirá si habrá corrido agua abajo del puente. Mirá si los hinchas de Instituto habrán soñado. Hermosas historias individuales de muchos de los jugadores de este equipo de la gloria. Pero bueno, Boca juega muy mal. Lo que pasa es que antes lo maquillaba con resultados. Bueno, ahora ya ni siquiera gana. Por eso ayer la cancha fue un termómetro. Sobre todo de Villa y de Paul Fernández. Dos jugadores que están muy por debajo de su nivel. También de Hugo Benjamín Ibarra. Boca lo perdía. Sí. Dos a cero de entrada. Después reaccionó con un buen gol de Payero. Cuando quiso salir con ímpetu en el segundo tiempo. Enseguida el gol de Santiago Rodríguez. Después descontó. Hubo algunas jugadas raras. Yo te propongo que escuchemos a Ibarra. Porque en algún momento habló de autocrítica. Pero después en otro momento me parece que la pifió. Pero si te parece y lo tenemos. Lo podemos escuchar a Hugo Benjamín Ibarra. Dale. La sensación es que nosotros no estuvimos a la altura hoy del partido. Estuvimos muy imprecisos. Hay que decir cómo son las cosas. Nos costó un poco el partido. Cuando nos estábamos acomodando nos hacen un gol. Nuevamente empezó otra vez el equipo a agarrar la pelota. Y sobre eso otra vez otro gol más. Y bueno, cuesta con un equipo también que viene un rival que se encuentra con dos goles arriba. Se meten atrás. Pero es una responsabilidad de nosotros poder encontrar los espacios. Bueno, ahí está Ibarra. Boca impreciso. Que no estuvo a la altura del partido. Después, ¿qué querés que haga? El rival, si hace dos goles, no va a salir a rifar el resultado. Totalmente. Por otra parte, después creo que se agarró contra los periodistas. Porque como que no hablaron del penal y del gol. Qué sé yo. No sé. Me parece que Ibarra le está costando entender el puesto de entrenador. Sí, sí. Totalmente. Yo creo que esta parte está muy bien. Porque él acá se autocrítica. Pero después, en un momento, dice. Me hubiera gustado que me pregunten por él. Por el gol que no nos dieron. Un gol anulado a Benedetto por un offside de Pallero en la asistencia previa. Y después, una jugada al final del partido, donde el árbitro va a ver al VAR por un choque entre Merentiel y el arquero Carranza. Y el árbitro decide que no hay penal. Ahí corren las subjetividades. Pero bueno, Hugo Ibarra le remarcaba esto a los periodistas. Se lo vio contrariado. ¿Qué le viene a boca a Edu el próximo fin de semana? Sábado, 19 horas. Viaja Chaco, debuta en Copa Argentina ante Olimpo, que está jugando en el torneo federal. Sí. Que hoy juega su segundo partido, justamente el equipo que dirige Arnaldo Cacho Ciale. Título importantísimo para lo que dejó el clásico de La Plata. Gimnasia le volvió a ganar a estudiantes después de 13 años. Con un equipo armado, FATU y CASA, podemos decir. Porque Chirola Romero es el entrenador después de la salida de Gorocito. Porque llegó una nueva dirigencia y le tuvo que decir a Gorocito que no se podía. Que no daba el presupuesto. Jugó con muchísimos chicos, con muy alto nivel. Dos nombres que creo que van a durar muy poco en gimnasia. Como Benjamín Domínguez y como Ignacio Miramón. Había comenzado ganando estudiantes. Lo dio vuelta el logo platense. Sí. Con un penal de Tarragona faltando muy poco. Fue una fiesta. La verdad, no solo lo que pasó en el estadio, en el cerismo. Sin dudas. Sino también en la ciudad de La Plata. Se desató una locura. Mucho desahogo, ¿no? Para el hincha tripero que es sin duda el más sufrido de los dos. Así que felicitaciones para la gente de gimnasia. ¿Me das una liguita de Avellaneda? De Independiente y de Racing. Sí. Avellaneda jugaron viernes y sábado. Racing ganó un partido difícil ante Unión. Pero con un saldo negativo porque se lesionó Carbonero. Uno de los principales jugadores del equipo de Dago. Podrá incorporar. Vamos a ver cómo se mueve la dirigencia de Racing. Que lo hace muy bien. Pero por esta lesión en la rodilla podrá incorporar. De a poco Racing se acostumbra a ganar. A veces hasta jugando mal. Independiente definitivamente del infierno. Porque en un partido de locos. Que es un capítulo aparte. Por las cosas que pasaron. Insólito el penal que hizo Bolt. Pero se lo empataron sobre la hora al rojo. Guanchope. Y ayer terminó de definirse la salida de Leandro Estilitano. Doman le dijo que no tenía a nadie que lo apoye. Que lo sostenga dentro de la comisión directiva. Por eso la salida del entrenador. Danza de nombres. Veremos qué es lo que se termina de definir en las próximas... Por el momento no quiere agarrar a nadie. Independiente. Sí, no. Es una papa caliente. Pero bueno, veremos. Porque también es un grande del fútbol argentino. Pero es un clima muy hostil. El que se viene dando en Avellaneda. Así que veremos qué es lo que pasa. Hoy juega San Lorenzo. El líder virtual que tiene el campeonato. Deberá ganarle. Si bien arranca la primavera. Vos lo decías. Bueno, 18-30. Juega en el Coloso Marcelo Bielsa. Ante el Nubel de Gringo Heinz. En uno de los tres partidos que tiene... La jornada de hoy. Si empata San Lorenzo no le alcanza. Así que tiene que ganar. River es el puntero del campeonato. El equipo de Insuba tiene que ganar para quedar solo arriba. Veremos qué es lo que se termina dando en este resultado. Ya que hablabas de primavera y que comience el otoño. ¿Vamos a la primavera de Europa? ¿Qué pasa en Europa? Bueno, ayer fue una jornada de clásicos importantísimos. ¿Y por qué te voy a marcar este? El de Barcelona-Real Madrid. Ganó el equipo de Xavi, que lo perdía dando vueltas. Ganó 2-1 el Barça. Y parece que la liga será catalana. La liga que hará en la ciudad condal. Fue un resultado muy, pero muy importante para Barcelona. Y lo digo porque Messi está cada día peor en París. Si bien todos dicen que la pasa bien en los entrenamientos. En la semana salió a aclarar Galtier, el entrenador. Bueno, ayer el París perdió. Esa no es noticia porque lleva 7 puntos. Y todos creemos que a no ser que haya una debacle, será campeón. Perdió con Rennes, que está quinto. Le lleva 7 a Marsella, que ganó y achicó. Pero a Messi lo silbaron. Antes y después del partido. Desde la curva donde están los hinchas más caracterizados del PSG. Así que veremos qué pasa de aquí a los próximos meses. Si Messi renueva, si Messi busca nuevos horizontes. Barcelona empieza a parecer una muy buena opción con Xavi. Un amigo de Messi en el banco. Para cerrar, si te parece Edu, un título que deja el tenis. Porque se jugó el ATP 1000 de Indian Wells. Con la tercera victoria en un torneo de esta categoría para el español. Para Carlos Alcaraz. Fue 6-3, 6-2 ante Danil Medvedev. Número 5 del mundo. Bueno, con este triunfo Alcaraz vuelve a ser el número 1 del mundo. Recupera esta posición. Este chico que tiene tantas similitudes con la madurez. Con ser un genio precoz como lo fue Rafael Nadal. E irán compitiendo en romperse de títulos. Bien. Bien. La verdad que tiene una proyección este pibe increíble. Me parece que se puede retirar tranquilo Rafa Nadal. Porque técnicamente es extraordinario Alcaraz. Jordán, muchísimas gracias. Nos has hecho un resumen de este lunes para arrancar con todo la semana. Te mando un fuerte abrazo. Abrazo y que sea una gran semana. No nos olvidemos que el jueves juega la selección argentina campeona del mundo. Abrazo Edu. Abrazo grande. Recordame tu Instagram. Arroba Galiquio Jordán. Galiquio con doble C y H. Bien italiano. Ahí está. Abrazo grande. Chau chau. Abrazo. Auspician a Jordán Galiquio. En el primero.